Aplausos 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 Ahora lo que voy a hacer es ir a la cámara acá y ponerla encima. Ahora, mira, voy a mostrar acá y que hasta el último veinte de la puja. Ahora, ¿quieres que te vea la mente o que te vea su carta aquí de repente? Ok, ahora voy a mostrar acá. Ahora, mira, dame, tú crees un bebé de corazones. ¡Gracias, doctor!